Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno nacional prepara una resolución que tendrá impacto en los precios de los pasajes aéreos. Se trata de una resolución para regular el valor de los tiquetes cuando haya emergencias viales que dejen incomunicados a territorios. Ya el proyecto de resolución recibió comentarios y será publicado en los próximos días. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El precio de la gasolina y el ACPM sube para el mes de febrero 164 pesos y 162 pesos respectivamente. Este incremento se da por la actualización en el Impuesto Nacional de Combustibles y de Carbono, el cual se aplica una vez al año. De esta manera, el galón de gasolina en el promedio nacional sube a 15.328 pesos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Contraloría abrió una indagación preliminar para determinar quiénes son los responsables directos de la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027. El Contralor, Carlos Mario Zuluaga, confirmó que los directos responsables tendrán que responder por la eventual pérdida de los recursos invertidos. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes de Del Mundo Hoy. Estados Unidos lanza serie de bombardeos contra grupos proiraníes en Irak y Siria. Avanza en Congreso de Estados Unidos ley para deportar migrantes que sean atrapados conduciendo en estado de ebriedad o drogados. Aprueban ley bandera del presidente Milley en el Congreso Argentino, pero la Cámara la deja medio desvalijada. Expresidente Martinelli de Panamá pierde apelación y tendrá que cumplir la condena de 10 años de cárcel por lavado. Corte de la Haya se declara competente para juzgar a Rusia por posible genocidio en Ucrania. Este domingo elecciones presidenciales en El Salvador, Bukele, el gran favorito. Estados Unidos lanzó en las últimas horas una serie de bombardeos contra grupos apoyados por Irán en zonas de Irak y de Siria. Esto en represalia por el ataque a una base estadounidense en la que murieron tres soldados en Jordania. Estados Unidos, por medio de un comunicado, confirmó los ataques aéreos en Irán y Siria, denominando la operación exitosa, que duró unos 30 minutos, la cual se realizó tanto con aviones tripulados como con drones, lo que implicó cuatro rondas de incursiones en más de 85 objetivos, como cuarteles generales de mando, control de inteligencia, almacenes de municiones y otras instalaciones, en los que operaban militares proiraníes. Los ataques de represalia se dan como respuesta al bombardeo con drones que realizaron militantes respaldados por Irán contra un puesto militar estadounidense en Jordania el domingo pasado, el cual dejó a tres militares de servicio estadounidense muertos e hirió a más de 40. Se cree que los ataques son los primeros de una respuesta de varios niveles por parte de la administración del presidente Joe Biden, quien había anunciado sobre la respuesta a los ataques. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto para deportar a los inmigrantes que sean detenidos por manejar bajo la influencia del alcohol o de las drogas. La Cámara de Representantes de mayoría republicana aprobó un polémico proyecto de ley que busca poder deportar a los inmigrantes condenados por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Sin embargo, hasta el momento no está claro qué futuro tiene la medida en el Senado controlado por los demócratas. Esta medida fue aprobada por 274 votos a favor y 150 en contra y contó con el apoyo de 59 representantes demócratas. Este proyecto de ley hace que conducir en estado de alicoramiento o bajo los efectos de sustancias psicoactivas sea motivo para 1. prohibir la entrada de Estados Unidos a un nacional no estadounidense o 2. deportar al individuo. La medida se aprueba en la Cámara Baja, mientras el gobierno de Joe Biden enfrenta un escrutinio cada vez mayor por la crisis migratoria en la frontera sur. Hay hacinamiento de migrantes en el aeropuerto de Barajas, el de Madrid, España. Son migrantes provenientes de África. En el aeropuerto de Madrid, España, cientos de inmigrantes irregulares de nacionalidad africana han llegado en las últimas semanas, donde esperan hacinados en dormitorios, en salas, para solicitar protección internacional o ser expulsados. Lo que ha llevado al gobierno a introducir nuevos visados de emergencia. E incluso la Cruz Roja decidió retirarse del aeropuerto por no poder realizar con normalidad su trabajo. Una realidad humana que es lamentable, que es el hacinamiento y la falta de condiciones higiénicas que en estos momentos hay en Barajas. En enero se registraron 864 demandas de asilo, más que en el año 2022, que fueron en total 767, según cifras oficiales. Después de tres días de debate, diputados argentinos aprobaron la llamada Ley Ómnibus del presidente Javier Milei. Sin embargo, el proyecto no pasó como se esperaba. La Cámara de Diputados Argentina aprobó este viernes en general la Ley Ómnibus. Sin embargo, el debate de varios artículos importantes en particular se retomará el martes después de un cuarto intermedio. Los artículos en general quedaron reducidos a 382, algo más de la mitad de los que tenía el texto original con el que contaba, el cual tenía 664 artículos. Entre los temas a discutir en la previa a la sesión para la votación en particular están las privatizaciones de varias empresas estatales, lo del impuesto del país y el fondo de garantía y sustentabilidad. Fuera del Congreso, organizaciones sociales, políticas y sindicales se movilizaron contra la política de ajuste del presidente Javier Milei. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, le fue ratificada la condena por lavado de activos. Tendrá que pagar 10 años de cárcel. El Tribunal Supremo de Justicia de Panamá confirmó este viernes la sentencia de 10 años y 8 meses de prisión del expresidente Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de dinero en la compra de un grupo de medios de comunicación en el llamado caso New Business. Y también rechazó una solicitud de nulidad del caso, por lo que fue condenado en julio por blanqueo de los fondos que utilizó para hacerse con acciones de la editora Panamá América, propietaria de varios diarios del país. Esta resolución convierte a Martinelli en el primer expresidente de Panamá, condenado a cárcel por corrupción en la historia democrática del país. Por su parte, la Sala Segunda de la Corte rechazó el recurso de casación presentado por Martinelli, dejando así en firme la sentencia e impidiendo que el exmandatario pueda concurrir a las elecciones del mes de mayo por el Partido Populista. Martinelli, quien fue presidente entre 2009 y 2014, también tendrá que pagar una multa de 19.2 millones de dólares. Un polémico informe reveló que durante el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos envió agentes encubiertos de la DEA a Venezuela para intentar entrampar funcionarios del gobierno Maduro. El expresidente Donald Trump durante su mandato llevó a cabo una operación al margen del derecho internacional en el que buscaba engañar a dirigentes chavistas. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos envió a Venezuela en el 2018 a tres agentes encubiertos para conseguir supuestas pruebas que ayudarían a vincular a Nicolás Maduro con el narcotráfico. La misión que cruzaba la línea del derecho internacional era parte de la llamada operación Money Darker, en referencia a un tipo de anzuelo, en el que se autorizaba grabar en secreto a los dirigentes chavistas. El informe señala que uno de los objetivos de los espías era investigar al militar José Vielma Mora, actual diputado en la Asamblea Nacional del Gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde los tiempos de Hugo Chávez, este dirigente ocupó importantes cargos en el gobierno, como jefe de recaudación de impuestos, control de aduanas y gobernador del estado fronterizo de Táchira. Según la agencia antidrogas de Estados Unidos, Vielma tenía un supuesto cómplice en actividades ilícitas. La Corte Internacional de Justicia se declaró competente en el caso de genocidio presentado por Ucrania contra Rusia. El máximo tribunal de las Naciones Unidas dijo que tiene competencia para fallar en la mayor parte de un caso presentado por Ucrania sobre la invasión rusa desde el año 2022 y en el que Kiev incitó a reparaciones. Seguida desde el procedimiento de que las subvenciones C y D en el parágrafo 178 del memorial de Ucrania no fallan dentro de la jurisdicción del Corte y que el Corte no puede lidiar con ellos sobre los méritos, mientras que la subvención B en el parágrafo 178 del memorial de Ucrania falla dentro de la jurisdicción del Corte y el aclaramiento contened allí es admisible. En el próximo estado de las procedimientos, el Corte, por lo tanto, examinará este aclaramiento sobre los méritos. Asimismo, el Tribunal Internacional comunicó que no tenía competencia en otros dos aspectos del caso de Ucrania. Las afirmaciones de que la invasión rusa violó la Convención sobre Genocidio de 1948 y que el reconocimiento por parte de Moscú de dos repúblicas separatistas en el este de Ucrania también equivalía a una violación de la Convención. Israel avanza su ofensiva en el enclave palestino. Según el ministro de Defensa israelí, se han desmantelado las fuerzas de Hamas en Yan Yunis y ahora sus ataques se dirigen a Rafah en la frontera con Egipto. Acorralados cerca de la valla fronteriza con Egipto y sin ningún lugar a la vista hacia donde huir, esta es la situación de 1.9 millones de los 2.3 millones de palestinos en Rafah, en el extremo sur de la franja de Gaza, donde las tropas israelíes concretan ahora sus embestidas por aire, mar y tierra. La frontera de los chávez que se despega a la frontera y se despega a la frontera. Y les digo a ustedes que nosotros más lejos de la frontera en las chávez y nos guiamos también a Rafah. Y nos guiamos a quien está allí, que es un enemigo que nos dañe a la frontera. Israel asegura que hasta el momento han matado a 10.000 combatientes de Hamas, mientras que, de acuerdo al Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, los ataques israelíes han matado a 27.131 personas, la mayoría de ellas a mujeres y niños. La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo para enero y la creación de nuevos puestos de trabajo aumentó. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de ese país, por tercer mes consecutivo, la cifra se encuentra en 3,7%, la de desempleo. La misma entidad informó que la creación neta de nuevos puestos de trabajo aumentó de nuevo en el primer mes del año. Se crearon 353.000 empleos, esto es 20.000 más que los generados un mes antes. A dos días de las elecciones presidenciales en El Salvador, se proyecta que Nayib Bukele logrará la reelección. El Salvador celebrará elecciones presidenciales y legislativas el domingo 4 de febrero, tras una campaña marcada por la controversial candidatura del presidente Nayib Bukele, a quien los sondeos lo ubican como el favorito, con una amplia ventaja sobre los otros cinco candidatos. Según encuestas, Bukele tiene un 81,9% de apoyo, mientras que los otros participantes suman un 12,2% entre todos. Se prevé que su partido Nuevas Ideas también triunfa en la Asamblea Nacional, pues se calcula que alcanzaría 57 de los 60 escaños durante la misma cita electoral. Su candidatura ha sido polémica, ya que la Constitución salvadoreña prohíbe explícitamente la reelección presidencial, y Bukele inscribió su candidatura, argumentando que en el país necesita una continuidad de sus políticas anticrimen, bajo el apoyo de la Asamblea Nacional. En Israel crearon un robot con inteligencia artificial capaz de cultivar y recolectar las cosechas en las granjas. Mientras el cambio climático y el crecimiento de la población mundial planean desafíos cada vez mayores para la agricultura, la tecnología israelí presentó un dispositivo con herramientas avanzadas para ayudar a los agricultores a adaptarse. El equipo se apoya en sensores que miden los parámetros del suelo, drones y big data. El dispositivo se encarga de escoger mediante la inteligencia artificial los frutos que ya estén maduros, los separa del árbol y los recolecta en una canastilla dentro del equipo. Asimismo es capaz de identificar el contenido de azúcar en la fruta o cualquier enfermedad que padezca. CMI presenta Pregunta Yamil Muy buenas noches, una delicada situación de orden público se está viviendo en el norte del departamento del Cauca, en municipios como Santander de Crinchao, en Corinto, en Caloto, en Cajibío y en parte del norte del departamento del Valle. Como consecuencia de invasiones protagonizadas fundamentalmente por indígenas, la presidenta de la Asociación Colombiana de Productores de Caña, Porrocaña, es la doctora Marta Betancur, quien solicitó la intervención inmediata del gobierno. Bueno, ella es nuestra invitada de esta noche. Doctora Marta, muchas gracias por aceptar esta llamada y gracias por aceptar la entrevista siguiente. ¿Qué es lo que está pasando en el norte del Cauca y en el sur del departamento del Valle, doctora Marta? En primer lugar, muy buenas noches, Yamil. Un saludo muy especial a toda la audiencia de CMI. La verdad, como usted lo ha dicho y ha hecho la introducción, la situación que se está presentando principalmente en el norte del Cauca es una situación de violación de todos los derechos constitucionales. Hay, desde el 2014, se vienen registrando invasiones a la propiedad privada, agresiones al medio ambiente, quema de maquinaria, violación de los derechos humanos de los trabajadores y la verdad que esta situación se ha convertido en algo insostenible porque a la fecha registramos más de 5.000 hectáreas invadidas, se han registrado 6 asesinatos de trabajadores, 14 heridos, 15 secuestrados y podemos continuar con una serie de hechos violentos que enlutan y que dejan al norte del Cauca en una situación muy compleja de orden público y también una situación muy compleja desde el punto de vista social. Pero, a ver, doctora Marta, la guerra es un choque entre quienes y quienes. Yamit, si nosotros analizamos lo que ha venido pasando en el norte del Cauca en los últimos años, uno puede ver como unas capas. Hay unas diferencias étnicas y unos reclamos de ciertas comunidades que, como usted lo ha dicho, hay comunidades indígenas, hay comunidades afrodescendientes, pero también hay comunidades campesinas. Y adicional, en el norte del Cauca se presenta también una situación muy grave y es que hay FARC, ELN, grupos residuales, hay problemas de narcotráfico y minería ilegal. Quiere decir que todo esto se conjuga para volver el norte del Cauca en un lugar donde confluyen todos los males, como lo diríamos tradicionalmente. Pero para enfocarnos en lo que está pasando en las fincas que se invaden, son acciones violentas que estos grupos hacen para apoderarse de tierras que son de propiedad de agricultores y que las han adquirido debidamente. Ellos poseen los títulos originales y legales de esas tierras. Y el llamado que le hemos hecho al Gobierno Nacional fundamentalmente es que se respete la Constitución y la ley. El artículo 58 de la Constitución dice claramente que el Gobierno, el Estado, deberá garantizar la propiedad privada. Y ese es el llamado que reiteradamente hemos venido haciendo desde Procaña, pero también desde otros sectores y desde otros gremios económicos que consideran que la estabilidad en el norte del Cauca es indispensable para mantener el empleo y para mantener la estabilidad social de un territorio muy convulsionado. A ver, doctora Marta, ¿los invasores son exclusivamente indígenas? Yamit, nosotros podemos evidenciar por los testimonios que dan los cultivadores de caña y los trabajadores que se han visto afectados y en los bloqueos de la vida también lo hemos visto, es que hay comunidades indígenas que dicen estar haciendo reclamaciones y liberaciones de la madre tierra. En muchas de estas fincas están los símbolos y los logotipos de ciertas organizaciones. Será la Fiscalía quien deba determinar qué grupos específicamente son. Pero evidentemente hemos evidenciado en estas invasiones que hay presencia de grupos indígenas. Pero también tenemos que decir que hay invasiones también de otras agrupaciones que se dicen ser campesinas y otros que dicen ser de grupos afrodescendientes. Particularmente ayer se ha presentado una invasión a una finca en Santander de Quilichao y como lo han dicho en diversos medios de comunicación, se está haciendo por parte de los nietos del Quintinlame, que son otra organización indígena. O sea que allí hay diversos grupos que están presionando por entrega de tierras. Pero a ver, doctora Marta, ¿también hay participación de movimientos de extrema actitud como el ELN o disidencia de las FARC o algo así o no? Esa es una información que no puedo confirmar porque no la tengo. Realmente se han interpuesto 700 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y entendemos que son ellos los que deben identificar exactamente quiénes son los grupos y las personas que están cometiendo los delitos. Pero evidentemente es una zona donde hay un conflicto generalizado y donde hay muchos grupos. Pero mire, doctora Marta, de la Fiscalía nos informan que ha habido hasta este momento más de 700 denuncias. Es decir, el asunto es de absoluta violencia. Así es, Yamit. Y ayer precisamente en una reunión que sostuvimos con productores de caña afectados, estuvo invitado el fiscal regional del Cauca y él dio cuenta a la pregunta que le hacíamos cuáles eran los avances que se estaban dando de esas 700, más de 700 denuncias interpuestas y él dio una cuenta detallada de cuántas capturas se han dado a raíz de estos hechos en el norte del Cauca. Realmente para nosotros fue importante saber que este grupo especial de investigación de la Fiscalía ha adelantado diversas capturas y evidentemente hay otras averiguaciones que está haciendo y por eso nuestro llamado a la Fiscalía de mantener y de apurar esos resultados de investigación para que los jueces determinen y hagan las órdenes de captura respectivas y por supuesto se judicialicen a los responsables de estos actos violentos. Pero mire, doctora Marta, una versión en general que hay en la opinión es de que la lucha realmente es entre indígenas que realizan las invasiones y negritudes que son, digamos, trabajadores afrodescendientes que pertenecen, perdón, que trabajan con los secretarios de las haciendas. Yamit, si nosotros hacemos una revisión de lo que ha venido ocurriendo, hay videos, hay evidencias, hay noticias, tenemos que ver el norte del Cauca de la siguiente manera. Hay municipios que son de población eminentemente afrodescendiente, que es el caso de Guachiné. Y hay otras poblaciones donde predominan los grupos indígenas. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Que los propietarios, por ejemplo, las personas que habitan en Guachiné, en Padilla, en Corinto, son personas afrodescendientes que viven en el territorio pero que además trabajan tanto con los productores de caña como con los ingenios que están apostados en la zona. Cuando llegan los grupos indígenas a hacer invasiones en esos territorios o en esas fincas afro, pues los afrodescendientes salen a defender su territorio. Por eso hemos dicho que esto ha trascendido unos límites muy peligrosos porque además se ha vuelto una lucha étnica y también una lucha territorial porque las personas que habitan en su territorio quieren que se respeten esas costumbres y esa cosmovisión que tiene cada uno de ellos. De ahí radica la complejidad del tema y el llamado al gobierno que le hemos hecho al gobierno nacional es porque este es un problema que el Estado está en la obligación de resolver porque hay un problema de tierras, hay un problema étnico, hay un problema de orden público y hay un problema social. Y ahí vienen los enfrentamientos de diversos grupos étnicos que están apostados en el territorio. Pero los que usted llama, doctora Marta, afrodescendientes, ¿son trabajadores de los propietarios de las haciendas o son dueños de las haciendas? Algunos, Yamit. Por ejemplo, en el Tetillo, en Padilla, hay comunidades que tienen cultivada caña de azúcar y son pequeños propietarios, personas que tienen dos, tres o cuatro hectáreas y ellos se han visto afectados. Hay otros que no tienen tierra para cultivar, sino que viven en el territorio y son empleados desde hace 20 años de los productores de caña y, como le digo, también de los ingenios que están apostados en la zona. Entonces, cada territorio tiene una particularidad, pero, evidentemente, hay población y pequeños productores afroindígenas, campesinos y blancos, por decirlo de alguna manera, que trabajan y están vinculados laboralmente con los productores de caña también. ¿Y de qué manera se está afectando, doctora Marta, la producción de caña? Bueno, la afectación en la producción es evidente porque, como decíamos, ahora hay más de 5.000 hectáreas afectadas. ¿Por qué hablamos de afectadas, Yamit? Porque hay algunas en donde los delincuentes entran, hacen daños en los cultivos de caña o en los cultivos de maracuyá o en los cultivos de piña y se retiran. Digamos que no permanecen en la finca, pero hay predios que están, digamos, en posesión, donde han llegado estos grupos invasores y están allí desde hace 4, 5, 9 años. Es decir, no se retiran de allí, sino que están habitando en la finca y impiden, de todas formas, el ingreso del propietario. Ayer tuvimos varios testimonios de personas que llevan nueve años sin poder entrar a su predio. Por supuesto, ese es un predio que se pierde porque no se puede hacer ningún tipo de cultivo. ¿Por qué también hay afectaciones? Porque en la medida en que hay este grupo de actos violentos, pues se desestimula la inversión que se puede hacer en nuevos cultivos y, por supuesto, pues quien no va a hacer una inversión en cultivo tampoco lo va a hacer en infraestructura. También se hace un daño muy grande desde el punto de vista social porque son empleos que se pierden. Hay más o menos 5,300 empleos que se han perdido, empleos directos e indirectos. Personas que no han podido ingresar a su finca no tienen ingresos productivos, pues no les queda otro remedio sino terminar los contratos de trabajo, lamentablemente, y no hay otras opciones en el territorio y generalmente esto lo que produce es más tensión social y una problemática muy complicada. Y hay que tener en cuenta una cosa, Yamir, que el cultivo de caña en el norte del Cauca ocupa más o menos unas 39,000 hectáreas. Es el segundo renglón de mayor importancia después del café en este departamento. Y mire, doctora Marta, ¿y quién es que hacen las autoridades? ¿No hay gobierno, no hay policía, no hay ejército, no hay alcaldes? Esa pregunta es muy importante, Yamir, porque la verdad, desde el 2014 se ha hecho un trabajo muy arduo de parte de los propietarios por poner las denuncias respectivas. Tenemos que reconocer la presencia de la Fuerza Pública, del ESMAD, de la Policía, del Ejército, pero también hay que entender que estos son procesos que deben ir más allá, procesos en los que deben intervenir también, procesos de diálogo para el respeto de los derechos y de la Constitución. De esta manera, y además de las 700 denuncias ante la Fiscalía que se han interpuesto, sí hay órdenes de captura, sí hay algunos procesos de diálogo, incluso desde junio del 2022 se conformó la primera resolución que creó la Mesa del Norte del Cauca. Esta se formalizó con la resolución 1691 en octubre de ese mismo año, del 2022. En esa mesa, ¿quiénes están sentados, Yamir? Está Vicepresidencia de la República, Ministro de Defensa, Ministro del Interior, Ministerio de Agricultura, las agencias, la Fiscalía, organismos internacionales como MAP, OEA, los representantes de los trabajadores, representantes de los productores de caña, representantes de los ingenios. Mejor dicho, es una mesa múltiple donde se han venido desarrollando por más de un año y medio diálogos. Y la verdad es que el gobierno ha hecho presencia en esas mesas. En algunos momentos se han realizado avances, pero lo cierto es que los predios siguen invadidos, lo cierto es que las agresiones se mantienen y lo cierto es que tuvimos que ver hace dos días nuevos bloqueos en la vía panamericana. Es decir, hay diálogo, el gobierno está haciendo presencia, pero no son eficaces los mecanismos que se están utilizando, el apego a la Constitución y la ley que están haciendo los propietarios, pidiéndole a la Fiscalía, a los jueces, a las autoridades y, por supuesto, al Gobierno Nacional, que es quien tiene la responsabilidad de restablecer el orden y, por supuesto, restablecer también la inestabilidad social que se ha creado en el territorio y que en el norte del Cauca es verdaderamente angustiante. Sí. A ver, mire, doctora Marta, si intervienen jueces, si intervienen maestrados, si interviene la Fiscaría, si interviene la Policía, si actúa el Ejército, ¿por qué no funciona la autoridad? Y la pregunta que, pues, todos los televidentes se deben estar haciendo en este momento, doctora Marta Betancourt, presidenta de Procaña, es, entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que le quieren pedir al Gobierno? Soy reiterativo, Yamir, en que es el Estado quien tiene que resolver el problema que se está presentando en el norte del Cauca. La propiedad privada es un derecho constitucional, como lo decíamos ahora, y entendemos que hay otros derechos de otras comunidades, de otros habitantes del territorio, pero la verdad es que todos tenemos derechos. Aquí no puede haber un derecho sobre otro derecho. Los propietarios de la tierra ostentan los títulos legales que les dan la propiedad de la tierra. Ellos han acudido a la ley, a los mecanismos que entregan la Constitución para pedir al Estado, a la Fiscalía, que asuma las investigaciones y que condenen, como lo consideren pertinente y de acuerdo a la ley, a quienes son los responsables de estos delitos. Ahora usted lo decía, se actúa la policía, se actúa el ejército, se actúan los jueces, porque el problema no se resuelve. Y aquí vale la pena poner un ejemplo, Yamit. Invaden un predio, el propietario pone las respectivas acciones policivas y llega la policía, el ejército, el ICBF y se hace un operativo de desalojo. Así lo llama la policía. Este operativo de desalojo lo tiene que liderar el alcalde municipal y las autoridades municipales. Va el ejército, va la policía y todas las entidades que tienen que responder por este tipo de operativos. se hacen los desalojos, desocupan el predio y le entregan al propietario la finca despejada. Inmediatamente las autoridades y el ejército se va y la policía se va, esa misma noche o al otro día llevan nuevamente los grupos a hacer posesión de esos predios. Esto se puede repetir indefinidamente, hay predios donde se han hecho cinco y siete desalojos. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que tiene que haber efectividad en la ley, tiene que haber órdenes de captura, tienen que haber judicializaciones para que las personas sepan que tienen que respetar y que hay un orden constitucional que debe ser el que predomine en el territorio. Es un problema que están padeciendo los particulares cuando es el Estado quien debe asumir la solución de los problemas. El agricultor pone las denuncias, le pide al gobierno, se apega a la ley pero las soluciones no llegan. Y el llamado urgente que le hacemos al gobierno nacional desde Procaña en nombre de los productores de caña es que intervenga de manera efectiva y haga respetar los derechos no solo a la propiedad privada sino a los derechos humanos, Yamir. Porque se está violando el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a la libre movilidad porque hay zonas donde las personas no pueden movilizarse libremente, el derecho a la producción de alimentos que goza de una especial protección del Estado. Quien debe resolver el problema es el Estado y el gobierno es el que debe actuar a través de todas las autoridades competentes. Pero mire, doctora Marta, si Azucaña ha pedido la intervención del gobierno, si Procaña que son ustedes ha pedido la intervención del gobierno, ¿usted ha hablado con el ministro de Defensa o con el fiscal o con la autoridad de Bogotá? ¿Usted ha hablado? Claro que sí. Hemos tenido diversas reuniones, Yamir. Yo le puedo decir que hemos tenido más de 100 reuniones con el ministro de la Defensa y la Cúpula Militar, con la ministra de Agricultura, diversos ministros de Agricultura, no solo de este gobierno. Estamos hablando de un problema desde el 2014. Nos hemos reunido con los ministros del Interior, con vicepresidentes de la República. Las reuniones son innumerables, pero verdaderamente las soluciones efectivas no llegan. Y quiero decirle, no solamente los gremios del sector agroindustrial de la caña de azúcar hemos hecho este llamado al gobierno nacional. Lo ha hecho el Comité Integremial y Empresarial del Valle del Cauca, el Consejo Gremial Nacional, la Sociedad de Agricultores de Colombia, que también conoce de la problemática de la región y sobre todo algo muy importante, Yamir, que este problema de las violaciones a la propiedad privada se han venido multiplicando en otras zonas del país. Ya lo hemos visto, lo han denunciado ganaderos, lo han denunciado productores de palma y lo han denunciado también acuicultores en otras regiones. ¿Por qué? Porque en la medida en que no hay una actuación del Estado de manera contundente, pues los delitos se van a multiplicar porque no hay judicializaciones respectivas. Mire, doctora Marta, pero se nos ha informado sobre asesinatos, heridos, secuestros, amenazas, qué tan cierto es toda esta denuncia que se está produciendo. Bueno, Yamir, hay que hacer varias precisiones. En particular, en el sector se han presentado seis asesinatos, 15 heridos y 16 secuestrados. ¿Qué tenemos que aclarar? En la región del norte del Cauca hay otros actores. Se han presentado asesinatos de líderes sociales, masacres y otro tipo, digamos, de hechos que hacen que esa cifra crezca en cuanto a temas de orden público en el norte del Cauca. Las cifras de las que nosotros hemos hablado son cifras particulares de predios afectados y de trabajadores afectados, en particular en el sector de la caña. Pero evidentemente los indicadores de secuestros, extorsiones, asesinatos y masacres en el norte del Cauca son verdaderamente impresionantes. Y ahí donde reina la zozobra y la angustia de los habitantes y también de los propietarios de las tierras y de todos los pequeños contratistas, el que tiene un taller, el que ofrece servicios porque hay muchos actores ilegales en el territorio que por supuesto lo que hacen es que agravan la situación social y de seguridad que está muy delicada en todo el país pero principalmente en el norte del Cauca es una zona muy álgida y donde confluyen demasiados actores ilegales. Pero mire doctora Marta es que voceros de los indígenas y de los afrodescendientes nos han dicho que de parte de los cultivadores de caña se han probado también algunas formas de solución. ¿Cuáles son las propuestas? Y hay una cosa una cosa si usted me permite que me parece también importante recalcar y es que nosotros como gremio no solamente llamamos a hacer pedidos al gobierno nacional nosotros como sector agroindustrial de la caña de azúcar también hemos hecho ofrecimientos nosotros también desde lo que nos corresponde hemos presentado diversas alternativas donde el sector agroindustrial de la caña del azúcar a través de un fondo social que tenemos constituido desde 2019 hemos dicho que podemos participar en apuestas productivas aportando recursos económicos pero también recursos técnicos el sector tiene muchos avances en materia de tecnología también podemos aportar conocimiento en materia de contratación y comercialización para que en las áreas que hoy hay en el norte del cauca que no son productivas el ministerio de agricultura a través de la agencia de desarrollo rural llegue con proyectos productivos y se generen alternativas donde todos podamos poner donde todos los actores del territorio podamos participar en proyectos productivos para que estas comunidades tengan alternativas las propuestas se las hemos presentado a la vicepresidencia de la república y las hemos presentado en la mesa del norte del cauca así que nos parece importante que también quede en el tintero que no solamente estamos llamando a exigirle al gobierno y al estado que cumpla con el deber constitucional sino que también como actores del territorio estamos ofreciendo propuestas y acciones contundentes para mitigar la problemática social que se presenta en el norte del cauca pues ojalá doctora Marta Betancur su solicitud sea escuchada y solucionado los problemas que está afrontando pues tanto el norte del cauca como parte del departamento del barrio muy amable doctora Marta muchas gracias Yamil muy amable y a ustedes les agradecemos la sintonía y nos invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM CM presentó Pregunta a Yamil Noticentro 1 CM Presidente Petro denuncia conspiración contra su gobierno trino del mandatario pide movilización popular son muchos los enemigos que tiene el gobierno dice alto comisionado para la paz juicio a canciller en la procuraduría intervendrán tarifas aéreas anuncia director de aeronáutica cambian contratos de arriendos en Islas del Rosario mañana no hay pico y placa en Bogotá iniciamos nuestra segunda hora de noticias el presidente Gustavo Petro denunció a través de su cuenta en la red social X lo que considera una conspiración contra su gobierno aseguró que hay una toma mafiosa de la fiscalía interesada en sacarlo del cargo por lo cual convocó a una movilización popular el presidente Gustavo Petro alertó a través de su cuenta en X que la fiscalía quiere tumbarlo la fiscalía pedirá mi juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó como hicieron físicamente con la UP ahora piensan usando las instituciones hacer lo mismo para que aparezca como la gran obra de despedida del fiscal general el mandatario fue más allá y advierte que hay mafias enquistadas en el ente acusador moviendo las investigaciones en su contra y en contra de sus funcionarios la respuesta desesperada será no solo suspender el canciller de la república sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana el jefe de estado convocó a los colombianos a las calles para hacerle frente a lo que llamó una ruptura institucional han decidido la ruptura institucional como presidente de la república debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia llegó el momento de la expresión popular el presidente Gustavo Petro pidió a organizaciones de derechos humanos y a partidos progresistas del mundo poner los ojos sobre Colombia el alto comisionado para la paz Oti Patiño dijo que enemigos del gobierno de Petro hay muchos y de la paz menos aseguró que en Colombia la gente quiere paz sin cambios enemigos de este gobierno hay muchos enemigos de la paz pueden ser menos pero desde luego los enemigos de la paz con cambio social son muchos porque hay gente que quiere paz pero que no haya cambios que nos tengamos mantengamos en las mismas y hay gente que quiere cambios y en eso digamos hay toda la discusión con algunos grupos armados que quiere cambios pero a la brava En un discurso autocrítico en que reconoció los errores cometidos por los gobiernos progresistas en el continente el comisionado resaltó que en Colombia por primera vez un candidato progresista haya llegado a la presidencia Esto de que haya llegado un gobierno alternativo al poder eso es como un milagro y desde luego un milagro que nosotros queremos que se continúe pero porque a veces los milagros son episodicos y entonces luego volvemos a las mismas y queremos que ese milagro pero eso tenemos que meterle mucho todo y tener digamos de verdad una profunda autocrítica para que nosotros también veamos nuestras más falencias porque por el hecho digamos de pensar que hay una gente destinada para siempre porque son los únicos capaces de gobernar entonces nos quedamos cruzados de brazos tirando piedra tirando insultos haciendo foros digamos para echarle piedra a los bukele a los ¿cómo se llama? Miley a toda esa gente y entonces es porque ellos son el reflejo también de la estupidez nuestra de la estupidez del izquierdo el comisionado asegura que los diálogos regionales deben articularse con la mesa nacional de paz ¿es posible empezar a adelantar unos diálogos regionales? yo creo que es posible conciliar la mesa nacional que es un tema muy importante con los diálogos regionales digamos ese es un esfuerzo es un desafío para la mesa nacional y desde luego es un desafío también para que estos diálogos regionales puedan enlazarse con las mesas nacionales y anunció que se debe abrir la mesa con la segunda marquetalia ¿está a punto de empezarse la segunda marquetalia o definitivamente no hay condiciones para abrir una mesa de paz? yo creo que hay que abrirla y yo creo que hay buen espíritu para ello la procuradora general Margarita Cabello salió en defensa de la entidad que dirige ante las recientes críticas por las decisiones que ha adoptado durante un congreso de procuradores judiciales la jefa del ministerio público aseguró que su entidad no actúa con sesgos aunque no mencionó ningún caso coyuntural como la suspensión del canciller Álvaro Leiva se refirió a la polémica que generan las decisiones que toman algunos funcionarios de la procuraduría que en su estructura interna son autónomos y miren ustedes como la procuradora por los sesgos políticos o por intereses sesgados está aquí favoreciendo a uno y allá favoreciendo a otro y no es corrupción como yo se los he dicho a los medios no es mala fe es un poco de falta de coordinación entre todos que ha ocurrido con los delegados también Cabello habló de ataques que ha recibido ¿Por qué están afectando a la procuradora? Miren los chats revisen todas las cantidades de Twitter y de situaciones cada vez que ocurre eso en donde es la procuradora a la que acusan y yo acepto la acusación porque soy la cabeza del ente empiezan a atacar a mi familia a mi gente a decirme que yo tengo una visión política interesada que yo estoy haciendo eso que por eso es que está tan mal tal cosa que por eso es que la procuraduría hay que acabarla mirenla cómo está actuando a favor de uno o a favor de otro También pidió unidad en el gremio ante el proyecto de reforma a la justicia que plantea cambios a la estructura de la Procuraduría General de la Nación Y la Procuraduría fijó para el 15 de febrero el inicio del juicio disciplinario del canciller Álvaro Leiva En dicha diligencia el canciller tendrá la oportunidad de presentar pruebas y entregar sus descargos Piego de cargos lo señala como presunto responsable de irregularidades en la licitación de los pasaportes La Aeronáutica Civil última detalles de una resolución que regulará el valor de los tiquetes aéreos cuando se presenten emergencias viales El proyecto de resolución ya recibió comentarios y la Aeronáutica Civil está definiendo varios detalles para su publicación oficial Las aerolíneas deberán congelar el valor de los tiquetes desde y hacia una zona donde se presente una emergencia vial que deje incomunicado a ese territorio fije como tarifa la tarifa del último día anterior a que haya sucedido el evento que haya hecho perder la conectividad entre los municipios En ese orden de ideas ellos tienen que referenciar sus sistemas de reserva y todo a ese día y aplicar esas tarifas En el caso de otras aerolíneas que quisieran entrar a ese nuevo destino tendrán que cobrar máximo aquellas que está cobrando ya el mercado y si fuese un destino no servido y hubiera el interés de servirlo por alguno de los nuevos operadores la tarifa que se parte tendrá que ser de alguna manera informada y digamos acordada con la Aerocivil Se vigilará y sancionará a las empresas que no cumplan con la medida Por ser la autoridad aeronáutica procederá a iniciar los procesos sancionatorios con aquellos que no lo cumplan y de otro lado la superintendencia que ha sido socio nuestro en todo este aprendizaje que llevamos de un año largo en distintos eventos procederá igualmente desde lo subjetivo y desde el contrato de transporte a ejercer su autoridad La resolución será publicada en los próximos días El gobierno reajustó los precios de la gasolina y de la CPM por la actualización del impuesto al carbono Para el mes de febrero se presentó una nueva alza en el precio de la gasolina la cual también se aplicará para la CPM Este ajuste no fue decretado por el gobierno sino que responde a la actualización de los impuestos nacional y de carbono que se hace anualmente todos los febreros De esta manera para el caso de la gasolina el incremento fue de 164 pesos es decir que el galón en promedio nacional pasó de 15.164 pesos a 15.328 pesos En Bogotá la tarifa pasa de 15.573 pesos a 15.737 pesos Lo que tiene que ver con el margen de distribución minorista se indexa a partir del día primero de febrero con base en el IPC del año inmediatamente anterior Esto viene ocurriendo así desde el año 2015 En cuanto a la CPM que permanecía congelado por decisiones del gobierno con la actualización de impuestos sube 162 pesos al pasar de 9.065 pesos a 9.227 pesos Los precios siguen afectando el consumo y las ventas Decreció aproximadamente en el 6% Podemos achacarle estos temas al incremento en el precio de los combustibles pero fundamentalmente yo pienso que es a la desaceleración desaceleración económica También en la medida se incluyen las alzas del índice del mercado minorista de combustibles El gobierno nacional fijó nuevas condiciones para los contratos de arrendamiento en las Islas del Rosario La Agencia Nacional de Tierras actualizó y puso nuevas condiciones de arrendamiento a 20 de los 82 contratos que hay en las Islas del Rosario El dinero que de aquí se recoge todo el 100% queda en Islas del Rosario Ni un solo peso va para Bogotá El 50% de eso en cuidado de medio ambiente y el 50% en inversión social allí en Islas del Rosario Según el director de la Agencia Nacional de Tierras el precio de los arriendos es diferente de acuerdo al predio Subirá anualmente con el salario mínimo y el contrato será por 6 años Con estos 20 contratos será más de 200 millones de pesos al mes al mes con estos 20 contratos faltan muchos otros por hacer son más de 80 que hay con contrato unos no cumplían vamos a hacer las últimas conversaciones de que quienes no han cumplido nos expliquen por qué no lo han hecho si se ponen al día y quieren hacer una nueva contratación Entre tanto la agencia tenía 48 demandas en contra de arrendatarios por incumplimientos entre otras razones Ellos también tenían unas demandas interpuestas contra nosotros y con el ánimo de generar confianza y tranquilidad hemos decidido en mutuo acuerdo desistir de las demandas de parte y parte Nosotros como arrendatarios que habíamos cumplido sentíamos también ver la necesidad de que no solo actuaran con nosotros sino con los que no habían cumplido Entre tanto la agencia ha restituido hasta ahora 13 predios en las islas para su recuperación ambiental Mayor compromiso de los ministros con el programa del presidente Gustavo Petro Eso fue lo que pidieron congresistas del pacto histórico y de la coalición de gobierno La decisión de si hay cambio o no de ministros corresponde única y exclusivamente al presidente de la república Gustavo Petro dijeron hoy congresistas del pacto histórico y de partidos afines a la coalición de gobierno La vicepresidenta del senado María José Pizarro dice que no es el único presidente que cambia ministros para que funcione mejor el ejecutivo Que no sea por ineficiencia que no logramos sacar adelante lo que nos hemos propuesto que no sea porque no damos la talla sino sea porque materialmente fue imposible pero pero él tiene un rango de exigencia alto y yo creo que es lo que le corresponde como presidente no solamente de la nación colombiana sino además como el primer presidente progresista de nuestro país Aunque la senadora Aida Bella de la Unión Patriótica y Pacto Histórico manifiesta que sería preferible ministros de largo aliento Yo creo que se debería tener un poco más de estabilidad pero eso lo define el presidente de la república y hay gente muy buena dentro del gabinete y yo creo que de todas maneras sería necesario que la gente también tenga un periodo yo creo que un periodo bueno un periodo largo Congresistas afectos al gobierno también pidieron mayor compromiso de los ministros con las regiones del país Que los ministros salgan de esas frías oficinas de Bogotá al territorio a escuchar a la gente a trabajar mancomunadamente con los alcaldes con los gobernadores que los recursos se inviertan Estos congresistas coincidieron que los cambios y reformas que propone el presidente Gustavo Petro deben ser aterrizadas por sus ministros El ex senador Armando Benedetti regresa al gobierno será el nuevo embajador en la agencia de Naciones Unidas para la alimentación El ex alcalde Felipe Armand es el nuevo director de la agencia de tierras El remesón ministerial aún no llega pero ya hay cambios en algunas entidades del gobierno una de ellas la agencia nacional de tierras a la dirección llegaría Juan Felipe Harman el ex alcalde de Villavicencio su hoja de vida fue publicada este viernes Este nombramiento generaría un efecto dominó Gerardo Vega actual director de la agencia suena para el ministerio de agricultura en reemplazo de Jennifer Mujica Este viernes también se conoció que el presidente le aceptó la renuncia al director de Colombia con preficiente Stalin Ballesteros quien será reemplazado por Carlos Francisco Toledo hijo de un excomandante de la M-19 Laura Sarabia también presentó la renuncia protocolaria pero contó con mejor suerte el presidente no se la aceptó Durante este viernes se vio a Luis Gilberto Murillo el embajador de Colombia en Estados Unidos por la Casa de Nariño su nombre está en la baraja de posibles candidatos para reemplazar al canciller Álvaro Leiva durante la suspensión de tres meses ordenada por la Procuraduría También llegó al gobierno Cielo Rusinki exdirectora de Prosperidad Social y escudera del presidente Petro fue posesionada este viernes como nueva superintendente de Industria y Comercio Esta noche se conoció la designación de Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la FAO con sede en Roma, Italia La hoja de vida ya fue publicada La Contraloría General abrió una indagación preliminar por la presunta pérdida de recursos públicos debido a la cancelación de los Juegos Panamericanos El comunicado publicado por la organización Panam Sports en el que anuncian a las ciudades de Lima, Perú y Asunción, Paraguay como las nuevas candidatas para los Juegos Panamericanos de 2027 fue la estocada que propició la apertura de esta indagación en la Contraloría que ahora busca a los culpables de la pérdida de la sede en el gobierno colombiano Investigar y determinar los responsables del incumplimiento causado con el contrato entre Panam Sports la alcaldía de Barranquilla y el gobierno nacional La Contraloría destaca que el distrito de Barranquilla pagó cerca de 2 millones 250 mil dólares por la sede que se perdió Una vez se concluya la sindagación preliminar se procederá a aperturar un proceso de responsabilidad fiscal donde se vincule única y exclusivamente aquellos que tuvieron responsabilidad directa en relación con el incumplimiento El alcalde de Barranquilla Alejandro Char anunció acciones jurídicas para tratar de recuperar lo invertido Vienen los abogados porque Barranquilla sí pagó más de 2 millones de dólares plata que necesitamos vamos a pelearla El comité olímpico no es tan optimista Lo único que está en peligro de acuerdo al contrato son los 2 millones 250 mil dólares que canceló la alcaldía de Barranquilla Panadez por 2 millones de dólares por derechos y 250 mil dólares por concepto de candidatura Según el contrato ese dinero se perdería Un juez aprobó un acuerdo de colaboración con Day Suris Vázquez ex esposa de Nicolás Petro con el que obtendrá inmunidad penal a cambio de declarar sobre el caso de lavado de activos contra el hijo del presidente Gustavo Petro Day Vázquez ex esposa de Nicolás Petro será testigo de la fiscalía en la investigación por lavado de activos y en un nuevo proceso que se avecina por corrupción en contratos con la gobernación del Atlántico La mujer negoció un acuerdo con la fiscalía con el que obtendrá inmunidad tanto por el caso de lavado de mil millones que involucra a Petro así como con el proceso por corrupción Sin embargo el juez no le dio inmunidad en el expediente que relaciona con el hackeo a las cuentas de la actual esposa Nicolás Petro Laura Ojeda sobre quien Day buscaba información acerca de una infidelidad de Petro la próxima semana la fiscalía presentará una nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro luego de la aprobación de este acuerdo según indicaron fuentes del proceso la sociedad de activos especiales la SAE desalojará este mes una finca de 200 hectáreas que pertenecía al extinto jefe del cartel de Medellín Pablo Escobar 30 años después de que Pablo Escobar jefe del cartel de Medellín fuera dado de baja la SAE sociedad de activos especiales sigue expropiando sus bienes esta semana será desalojada una finca para entregársela a campesinos se trata del predio Honduras que queda en Sonson son una finca de aproximadamente 200 hectáreas que ya hemos que ya hemos liberado en el mejor de los términos para poderla transferir a la Agencia Nacional de Tierras y que concurra en el propósito de reforma agraria dice el director de la SAE Daniel Rojas que durante su administración en el gobierno Petro ya ha entregado 38 mil hectáreas para contribuir a la reforma agraria tenemos una meta para que al cierre del 2024 la SAE haya concurrido con más de 100 mil hectáreas en el propósito de reforma agraria y en los próximos días ya debe pasar definitivamente a manos del Ministerio de Salud la cadena de droguerías drogas la rebaja que era del cartel de Cali en disturbios terminó el bloqueo que adelantaba un grupo de personas en el municipio de Barbosa en el departamento de Antioquia la protesta exigía el retiro del peaje así abrió paso el antiguo ESMAD en la vía que comunica Medellín con la costa para despejar un bloqueo que cumplió cerca de 30 horas convocado para exigirle al gobierno que retire el peaje el trapiche la intervención derivó en momentos de tensión y violencia sin duda le asiste razón a los pobladores de los municipios del norte puntualmente los de Barbosa pero lo que no está concebido en el quehacer de esta administración es permitir el bloqueo de las vías nosotros respetamos el derecho a la protesta lo validamos lo acompañamos pero cuando pasan a las vías de hecho y afectan a sectores tan importantes del departamento y de la economía no se puede permitir y aunque se levantó el bloqueo varias personas que convocaron a la manifestación permanecen en los extremos de la vía y le exigen al gobierno y la ANI un canal de diálogo es crítico el panorama en el límite entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca debido a las invasiones de predios empresarios agricultores y comerciantes del norte del Cauca durante años se han convertido en las víctimas de agresiones sistemáticas a la propiedad privada que han dejado como consecuencias pérdidas económicas zozobra e inestabilidad social por la ampliación del conflicto hacia otras regiones de esas 40 mil hay 5 mil hectáreas que han sido afectadas por el tema de invasiones por daños ambientales por quema de maquinaria etcétera en ese espacio digamos de área se han perdido un poco más de 5 mil empleos tanto directos como indirectos las invasiones a predios agrícolas que ya completan 10 años pero que se han intensificado en los últimos meses obedecerían a complejas dinámicas sociales enfrentamientos de tipo étnico y también de tipo social étnico porque allí hay presencia de grupos indígenas afrodescendientes y campesinos finalmente desde la asociación colombiana de productores y proveedores de caña se reiteró el llamado al gobierno nacional se solicitó una rápida intervención y se pidieron soluciones inmediatas ante esta complicada problemática social XM operador del mercado energético reportó una nueva disminución en los embalses de generación de energía en el último mes el nivel de los embalses bajó de acuerdo con las cifras reportadas por XM operador del mercado energético del 2 de enero de este año a hoy 2 de febrero las fuentes hídricas para la generación de energía cayó de 69,7% a 55,3% los aportes hídricos pasaron de 85% a 56% en el promedio nacional pese a la reducción los niveles se mantienen por encima del mínimo regulatorio crítico sería operar el sistema por debajo de un 25% todavía nos falta digamos que mucho embalse mucha agua para llegar a esos niveles pero es un tema que toca seguir monitoreando para evitar que efectivamente se active ese estatuto de riesgo como respaldo aumenta la participación de las plantas de generación térmica que están operando entre un 35% y un 40% en el mercado cuando el área de una mano muy grande entraron más o menos unos 250 megas adicionales y eso representa más o menos puede representar más o menos un 6% el total de lo que consumimos en el país se mantendrá un monitoreo permanente sobre el sector una millonaria donación hizo Estados Unidos a Colombia en equipos para apagar incendios Bambi Buckets y kits para sofocar las conflagraciones fueron los elementos que entregó la embajada de Estados Unidos a Colombia cuatro elementos de dispersión de agua Bambi Buckets que son los que se emplean en los UH-60 Black Hawk para dispersar agua en los puntos más críticos de los incendios y así poder sofocarlos en total 40 kits para la atención y sofocación de incendios para acciones terrestres el día de hoy se recibe un equipo individual que es uno para protección de la persona tiene su casco sus guantes sus máscaras para protegerlos de inhalar los humos proteger el cuerpo del calor tiene los machetes y unos sistemas para apagar incendios de corta distancia firman desde las fuerzas militares que continúan algunos incendios activos en este momento cuando iniciamos digamos la emergencia hablamos de unos 28 incendios críticos ya en este momento de esos solamente quedan 6 de lo que está hasta el momento reportado digamos oficialmente esta mañana cada Bambi Bucket tiene una capacidad aproximada de 600 galones de agua una fuerte lluvia provocó varias emergencias en el municipio de Jamundí en el valle del cauca tras varias semanas de altas temperaturas y pocas precipitaciones hoy finalmente llovió en el valle del cauca uno de los principales protagonistas de las fuertes lluvias que cayeron sobre el departamento en las últimas horas fue el municipio de Jamundí donde se presentaron varias emergencias que fueron atendidas por el cuerpo de bomberos de este municipio se han presentado inundaciones caída de techos y caída de árboles en una empresa en el sector de Quintas de Bolívar tenemos la caída de un canopín o de un techo de una estación de servicio de combustible en Quintas de Bolívar también inundación en las bodegas de almacenes éxito en Alfaguara a pesar de que los vallecaucanos celebraron la llegada de las precipitaciones las fuertes lluvias que se extendieron hasta la ciudad de Cali y los municipios de Palmira Yumbo y Guadalajara de Buga dejaron pérdidas materiales irreparables en Jamundí en el sur del Valle del Cauca y en medio de la alerta que enfrenta Antioquia por la escasez de agua se rompió un tubo de una red primaria del acueducto de Bello la emergencia produjo una gigantesca capa de agua que terminó inundando algunos sectores de la localidad cantidades de agua se perdieron y aunque ya se detuvo o se reparó el daño a esta hora personal de EPM continúa trabajando en la zona Un grupo de personas protestó frente a las instalaciones de Afinia en Cincelejo contra las altas tarifas de energía Decenas de usuarios de Afinia la empresa de energía eléctrica que opera en Sucre protestaron este viernes a las afueras de la sede administrativa de esta entidad en Cincelejo para expresar su rechazo e indignación ante los cobros excesivos en sus facturas Los recibos se han venido subiendo a 500 a 600 este mes me llegó por 700 y pico de mil de pesos el último recibo nosotros lo pagamos porque de nada sirve que vengamos a esta entidad porque no nos solucionan nada Los manifestantes expresaron que no cesarán las protestas hasta que la empresa Afinia regule los precios en el consumo Y este sábado no habrá pico y placa en Bogotá La Secretaría de Ambiente registró mejoras en la calidad del aire y por esa razón levantó la medida El distrito también anunció que se retoma nuevamente el proceso de solicitudes de pico y placa solidario Hay normalidad en Bogotá luego de las manifestaciones que se presentaron durante la jornada en el oriente y el centro de la ciudad Una caravana de conductores de vehículos de carga llegó a la Secretaría de Movilidad solicitando que se levante la medida de pico y placa por alerta ambiental Con estas camionetas nosotros llevamos el sustento a nuestras familias Estamos sufriendo porque no tenemos como llevar el pan a la casa porque estamos desabasteciendo las tiendas de barrio que dependen de nosotros Con la medida adoptada por la emergencia ambiental solo pueden sacar su vehículo medio día Las placas terminadas en impares nos corresponde salir en las horas de la tarde y las pares en la mañana Imagínese usted la afectación que estamos teniendo No podemos trabajar de ninguna forma porque usted en cuatro o cinco horas usted no hace el trabajo Por otra parte en la Secretaría de Ambiente un grupo de ciudadanos que solicitaba mayor atención a los cerros orientales en época de incendios causó líos en el tránsito vehicular obligando a miles de personas a caminar hasta sus casas El director de la ADRES Félix Martínez aseguró que las deudas pendientes con las EPS serán pagadas este mismo mes Ante el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el pago de deudas a las EPS de presupuestos máximos el director de la ADRES afirmó que este mes se pondrán al día con esas entidades Esos planes ya se hicieron y ya están concretados que solo están en la etapa final de pago y da un plazo para el pago que no resulta decir nosotros estaremos haciendo estos pagos de 2022 2023 en febrero aseguró también que los recursos de los presupuestos máximos de este año aumentarán progresivamente cuadrar el presupuesto inicial es muy difícil entre ingresos y gastos se asegura la partida más importante que es UPC que es el 90% y las demás partidas quedan generalmente con pocos recursos que se irán adicionando progresivamente a lo largo de la vigencia aclaró que las demoras en los pagos de esos servicios correspondientes a diciembre de 2023 y enero de 2024 se debe a complicaciones presupuestales Johnny Erleal vinculado con el homicidio de su hermano Mauricio Leal y de su madre Marleny Hernández denunció falta de garantías en su juicio terminó el juicio contra Johnny Erleal procesado por el homicidio de su hermano y su madre en hechos ocurridos hace dos años en Bogotá el juicio terminó con el testimonio del policía que llegó a la escena del crimen el uniformado contó lo que encontró esa noche al término de la audiencia Johnny Erleal habló y dijo que no tuvo garantías en su juicio es claro y evidente como siempre lo he manifestado en otras audiencias que no tengo y no voy a tener garantías procesales en este juicio y como lo manifestó en tiempo pasado el abogado de víctimas este es un juicio sin defensa el próximo 26 de febrero se leerán los alegatos de conclusión y posteriormente el juez decidirá si Johnny Erleal es inocente o culpable la fiscalía acusó a cuatro policías vinculados con las interceptaciones telefónicas Amarel Viz Mesa ex empleada de la directora de prosperidad social Laura Sarabia la fiscalía avanza con la investigación por el caso de Laura Sarabia y el proceso por las presuntas interceptaciones telefónicas Amarel Viz Mesa que se habrían hecho en búsqueda de un dinero perdido por lo que la entidad llamó a juicio a cuatro policías que habrían realizado las chuzadas a obtener las comunicaciones privadas de por lo menos una en los dos casos de las personas que prestaban servicios generales en la casa de la señora Laura Camila Sarabia Torres y cuando se presenta eso empieza toda la actividad delictiva en Bogotá y en Quibdó al día siguiente En el escrito de acusación la fiscalía dice que los uniformados alteraron informes para hacer las interceptaciones ¿Sabe por qué estamos acá? Marel Viz Mesa exempla de Laura Sarabia fue presentada falsamente como integrante del Clan del Golfo Los uniformados responderán por cuatro delitos En medio de una redada del gaula de la policía fueron capturadas 86 personas dedicadas al secuestro y la extorsión Aceptó una invitación con un hombre y terminó secuestrada junto a sus dos hijos Durante 25 días la mujer y sus dos hijos fueron secuestrados en el departamento de Arauca La joven fue sometida a todo tipo de tratos inhumanos y degradantes para evitar que su captor atentara contra su integridad y la de sus pequeños Luego de varios días cuando la mujer pretendía regresar a su casa el sujeto le propinó una fuerte golpiza y posteriormente la amarró manifestándole que no se iría del lugar y amenazándola con hacerle daño a sus hijos si intentaba huir Una serie de actividades inhumanas crueles hacia la mujer y hacia los niños El pasado 18 de enero aprovechando un descuido de su captor la mujer despegó varias tablas de aquel deplorable lugar donde se hallaba retenida Logra escaparse y llegar a una finca aledaña al lugar Allí un ganadero quien hace parte de la red de apoyo con el gaula la auxilia y se comunica a la línea 165 El secuestrador fue puesto a disposición de la fiscalía por los delitos de secuestro simple agravado tortura y acceso carnal agravado La alcaldía de Bogotá entregó el primer balance de seguridad del año la extorsión aumentó el homicidio bajo De los 11 delitos de alto impacto a los que le hace frente el distrito solo uno presentó cifras negativas en el primer mes del 2024 La extorsión aumentó en un 47% respecto al mismo periodo del año pasado Estos registros que estamos viendo acá no corresponden la ocurrencia total de esta actividad electiva somos conscientes de que es mayor por eso estamos trabajando y un esfuerzo grande que se está haciendo es para generar confianza promover la denuncia facilitar la denuncia El hurto a comercio presentó una reducción del 65% y el homicidio uno de los delitos más cometidos en la ciudad disminuyó un 23% Hurto a automotores una reducción del 8% aquí la reducción fue menor Hurto a motocicletas reducción del 11% Tenemos que de los 10 indicadores de seguridad que estoy mencionando estos de mayor impacto ocho mostraron mejorías de manera preliminar 1.909 capturas se dieron el primer mes del año un promedio de 63 delincuentes capturados al día Tres ciudadanos panameños que estaban con su barca a la deriva en el Océano Pacífico fueron rescatados por la Armada de Colombia Después de 11 días a la deriva en aguas del Océano Pacífico la Armada de Colombia durante operaciones de control y seguridad encontraron y rescataron a 180 millas náuticas del distrito de Buenaventura a tres hombres de nacionalidad panameña a bordo de una lancha que había sufrido daños en el motor De acuerdo a lo manifestado por los ciudadanos panameños habían zarpado desde el corregimiento de Veracruz transportando combustible a una embarcación pesquera y cuando regresaban a puerto el motor sufrió una falla quedando a la deriva por 11 días en los cuales sobrevivieron tomando agua lluvia y comiendo coco Tres hombres de 21, 27 y 30 años fueron rescatados y luego dejados a disposición de Migración Colombia En el departamento del Meta fueron liberadas varias aves incautadas cuando iban a ser comercializadas de manera ilegal Las aves víctimas del tráfico legal fueron confiscadas en Leiva durante su intento de venta La Corporación Autónoma Regional de la Alto Magdalena logró recuperar 19 aves que habían sido incautadas porque estaban siendo víctimas de tráfico legal de fauna Estas aves son entre guacamayas y loros Después de un proceso de rehabilitación fueron trasladadas por la Fuerza Aeroespacial a Villavicencio y tras completar un protocolo liberadas en una reserva natural en San Martín Meta Estamos trabajando el traslado de animales que han sido objeto del tráfico ilegal de fauna silvestre Estos animales fueron incautados por la Policía Nacional en diferentes operativos en el departamento del Huila Los expertos en fauna destacan que este esfuerzo contribuye significativamente a la preservación del ecosistema Esta actividad de liberación de fauna silvestre es importante porque el ecosistema recupera animales que fueron extraídos y que van a cumplir su papel en el ecosistema ya sea dispersando semillas o controlando poblaciones de plantas Las autoridades indican que estas aves son extraídas de su entorno natural para su comercio y envío ilegal al extranjero La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República denunció la impunidad en varios casos de corrupción en Barranquilla donde se reporta la pérdida de más de 16 mil millones de pesos de la salud y la educación Piden acciones urgentes de la Fiscalía Con estos cheques millonarios girados en el Banco Ser Finanzas la familia Jaler de Barranquilla habría desviado más de 16 mil millones de pesos de la salud y la educación Los cuales fueron sacados del país en efectivo más de 1.800 millones de pesos entre cheques que en su momento al parecer el señor Cuartas Jaler que era el director del Hospital Metropolitano de Barranquilla endosó a su tío el señor Jaler Sarp El riesgo de impunidad es cada vez mayor Las órdenes de captura de los involucrados en el desfalco en el Hospital Metropolitano de Barranquilla y en la Universidad Metropolitana de la misma ciudad están por vencerse El 24 de febrero exactamente se van a vencer por eso le hemos solicitado a la Fiscalía que tome las medidas para que las órdenes de captura no se venzan Y no hay avances en la investigación o imputación de cargos contra Javier Cuartas Jaler quien como director del Hospital Metropolitano firmó los cheques Porque desde 2022 inició la investigación cambian al fiscal el día anterior a la audiencia de imputación y el caso no se volvió a mover Un policía en retiro de los Estados Unidos fue capturado acusado de explotación sexual El capturado era investigado por coordinar y pagar por el abuso sexual oigan esto de una bebé de 22 meses en Antioquia La madre de la víctima también fue capturada Ella sería la responsable de haberle enviado videos de vejámenes a los que era sometida la bebé En otras noticias la empresa Metro de Bogotá aseguró que la obra no reporta un retraso del 85% como lo señaló el presidente Petro en su cuenta X El proyecto Metro Elevado presenta 85% de demora Este trino del presidente Gustavo Petro no cayó muy bien en la administración de Bogotá Incluso el alcalde de la capital por la misma vía aseguró que esa información no es cierta Desde la empresa Metro de Bogotá reconocen que sí hay un atraso pero que es 10 veces menor al que indicó el presidente Ejecutó al 31 de diciembre el 92% de la meta es decir que le faltó el 8% para llegar a la meta que tenía prevista al 31 de diciembre El retraso en la primera línea del Metro de Bogotá es del 8% Es del 8% Ante estos retrasos el contratista chino anunció medidas Estamos implementando el funcionamiento de robots que facilitarán los trabajos de soldadura y que fueron importados viva aérea a Colombia Con la llegada de los robots los tiempos de soldadura serán dos veces y media más rápidos que los procesos tradicionales que se ejecutan actualmente El tramo que mayor retraso presenta es el de la 72 con Caracas Servicio Noticentro 1 CMI Recomendaciones para las altas temperaturas Importantes recomendaciones para el cuidado de la salud ante las altas temperaturas Hidrátese preferiblemente con agua y jugos naturales Aplíquese suficiente bloqueador solar Utilice ropa ligera cachuchas o sombrilla y evite realizar actividad física intensa al aire libre Estados Unidos lanzó ataques en Siria e Irak La cámara de representante estadounidense aprobó la ley que busca deportar migrantes y de otra parte Argentina aprobó la ley ómnibus Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra 85 objetivos en Irak y Siria lo que probablemente es el inicio de una serie de operaciones de mayor escala dirigida a los grupos respaldados por Irán en represalia a los ataques militares estadounidenses en Medio Oriente en los que han fallecido tres soldados El proyecto de ley ómnibus propuesta por el gobierno del presidente Javier Milen fue aprobada en general en la Cámara de Diputados del Congreso argentino con 144 votos a favor y 109 en contra aunque el próximo martes deberán votarse los artículos en particular que quedaron reducidos a 382 algo más de la mitad de los que tenía el texto original La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para convertir la conducción en estado de coactivas conocida con el término DUI en un delito que dé lugar a la deportación para los migrantes La medida identificada como HR 6976 se aprobó con 274 votos a favor y 150 en contra y fue apoyada principalmente por los políticos republicanos El gobierno reajustó en un 12% el subsidio familiar que se paga a más de 9 millones y medio de trabajadores afiliados a las cajas de compensación La superintendente de subsidio familiar Caterina Monroy informó que el subsidio en dinero que otorgan mensualmente las cajas de compensación a quienes devengan menos de cuatro salarios mínimos quedó establecido entre 40 mil pesos y 85 mil pesos mensuales para este año 2024 La cuota monetaria es un derecho que tiene todo trabajador con ingresos inferiores a los cuatro salarios mínimos que ahorita oscila más o menos en los 5 millones 200 El requisito fundamental para cobrar este subsidio en las cajas de compensación es demostrar que se tiene personas dependientes Los hijos menores de 18 años padres que no se encuentren pensionados mayores de 60 hermanos menores de 18 en situación de orfandad y por último padres o hermanos que tengan una situación de discapacidad El Ministerio de Hacienda prepara un decreto que es para reducir la retención en la fuente a las empresas de minería y petróleo A través de un proyecto decreto el gobierno busca una reducción en la retención a la fuente para empresas del sector minero energético El objetivo es evitar una carga de recursos en las devoluciones que tiene que realizar el Estado cuando los ingresos de las compañías están por debajo de lo que se retuvo Este panorama puede darse debido a los menores precios del crudo y del carbón en el mercado internacional Las empresas van a tener mayor flujo de caja van a evitar trámites de devoluciones van a poder tener con mayor rapidez esa inversión y no esperar hasta que la DIAN den un o dos años de devuelva esa devolución correspondiente al saldo a favor de su declaración de renta Las devoluciones podrían sumar cerca de 4 billones de pesos y por ello se plantea reducir del 3 al 1% dichas retenciones No es que estén bajando impuestos simplemente que ese recaudo ante el pago impuesto se puede hacer no generando saldos a favor dentro de la tributación para este sector específicamente De esta manera el gobierno evita costos financieros y administrativos a cargo de la DIAN El gobierno reactivó hoy la entrega de subsidios para compra de vivienda del programa Mi Casa Ya Mi Casa Ya como se denomina al programa de subsidios de vivienda más importante que tiene el gobierno arrancó este viernes con la asignación de los primeros subsidios para la adquisición de vivienda de interés social es decir hasta por un valor de 175 millones de pesos Este año tenemos 50 mil subsidios hoy 2 de febrero se hace la primera asignación de subsidios del año 2024 Según el gobierno la reactivación de la vivienda se da este año de la mano con los gremios de la construcción en las regiones El año pasado hicimos ajustes que lograron que llegara a familias más pobres a empresas más pequeñas a ciudades diferentes a las grandes ciudades de Colombia donde Magdalena y Santa Marta están presentes La Cámara Colombiana de la Infraestructura advirtió que el alza de los peajes debe estar acorde con la inflación de 2023 para evitar dicen ellos un boquete fiscal superior a los 10 billones de pesos A través de este comunicado Juan Martín Caicedo presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura aseguró que el aumento del 13.12% en la tarifa de los peajes no es suficiente debido a que el año pasado no se registró el alza anual lo que obliga al gobierno a hacer un ajuste adicional del 9.28% para este año de esa tarifa correspondiente a la inflación de 2023 Para que la estabilización en las mencionadas tarifas sea definitiva aún queda pendiente que el gobierno proceda a hacer un nuevo ajuste en el cobro de los peajes sobre el IPC del 2023 correspondiente al 9.28% De no hacerlo se abrirá un boquete fiscal de 10.8 billones de pesos entre 2024 y 2040 como resultado de no ajustar por segunda vez los precios De lo contrario advierte que el Estado deberá usar inversiones de los sectores de salud educación vivienda o justicia para garantizar la buena construcción operación y mantenimiento de las carreteras concesionadas del país A pesar de la intensa sequía por el fenómeno del niño los productores de arroz garantizaron el normal abastecimiento del cereal Los arroceros afirman que no han sido ajenos a las dificultades climáticas por el fenómeno del niño Y hasta ahora lo que se ha presentado es una reducción en los rendimientos por las altas temperaturas y lógicamente la sequía especialmente en los distritos de riego pero esta cosecha se termina de reconectar como le digo a principios en la primera quincena del mes de marzo Sin embargo el gremio afirma que el abastecimiento de arroz está garantizado Hay suficiente inventario a nivel del país Nosotros empezamos el semestre con 940 mil toneladas de arroz almacenadas más lo que se está recolectando ahora Los productores de arroz piden al gobierno reactivar la asistencia técnica El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 25 principales acciones cerró al alza El índice selectivo MSCI de la bolsa de valores de Colombia subió 0,01% a 1,277 puntos La acción preferencial del grupo Argos fue la que más subió con una valorización de 2,59% a 10,280 pesos La acción del grupo Suramericana fue la que más bajó con una pérdida de 4,58% a 30,800 pesos La acción más negociada de la jornada fue la de preferencial Bancolombia al movilizar más de 8 mil millones de pesos con una variación positiva de 1,22% a 31,580 pesos El dólar cerró al alza Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3,928 pesos con 11 centavos Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1,760 pesos y la venden entre 1,820 pesos Un euro cuesta 4,231 pesos con 30 centavos La libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 91 centavos El azúcar se transó en 23,96 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 72 dólares con 17 centavos La referencia Brent para Colombia se cotizó en 77 dólares con 25 centavos Una acción de Ecopetro cuesta 2,320 pesos Tenemos noticia al cierre Esta noche el presidente del Senado Iván Name difundió una declaración en la que se muestra sorprendido por los planteamientos del presidente Petro en los que según el congresista sugiere un llamado a la confrontación civil Hasta aquí Noticentro 1 CMI